¿Cómo va a decir Alberto? ¿Dónde vas, Feijóo? Les supongo enterados de que, si ven esto, si veis esto en tiempo real, dentro de unas horas, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular y de la fuerza política más votada en los últimos comicios, en las últimas elecciones generales, va a iniciar una ronda de consultas, así lo llaman, así lo han llamado, y va a comenzar por el líder, voy a intentar que esto no suene a chiste, voy a intentar hacer un camparazo serio, os lo prometo, con el líder de la segunda fuerza política más votada, que es Pedro Sánchez Pérez Castejón, a la sazón secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno en funciones. Me pongo la venda antes de que me disparen y luego ya me voy a la herida. Me dirá todo el mundo, me dirá mucha gente, una cosa que yo he repetido mucho porque es que queda muy bien. Los periodistas a veces vivimos de tópicos y de frases hechas. Hombre, ¿qué tiene usted que decir de esto, don Eurico, cuando entra dentro del normal proceso y de las formalidades que son tan importantes en democracia como los propios contenidos, bla, 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 bla? ¿Os suena, verdad? ¿Os sonará? Porque yo mismo lo he repetido doscientas mil veces. Entonces, mirad, lo bueno que da el pasar unos días fuera de España o el tomarte unos días dentro de España, me da igual, en la playa, en la montaña, en el campo, intentando desconectar, reflexionando y tal, es que te das cuenta de muchas cosas y yo, a diferencia de otros que hay por ahí, que están muy seguros de sí mismos y que nacen y se mueren con unas convicciones firmes y ferras, hombre, yo tengo muchas, por supuesto, que son absolutamente inamovibles, pero en muchas otras cosas, pues maduro, evoluciono o simplemente aplico una cosa que creo que es fundamental en la vida y que todo el mundo debería practicar o debería ejercitar, que es el espíritu crítico. Viene esto a cuento porque durante estos días me he dado cuenta de la cantidad de tiempo que perdemos, de la cantidad de tiempo que se pierde en un sistema como el nuestro, en gilipolleces, de cómo se hace perder la paciencia a los ciudadanos, del dinero que nos cuesta este circo, todo este trampantojo. Ronda de consultas. Voy a intentar ser concreto y no perderme en just apuestas, hoy al menos. Ronda de consultas, ¿para qué, Alberto? Y sobre todo, ¿con quién? Pero si tienes ya 172, puedo empezar por algo. Santiago Abascal no es que te lo haya dicho a ti. Le ha dicho al rey que sus 33 diputados son, hombre, tampoco gratis et amore, pero que por encima de las diferencias que tenga contigo, que tú tengas con él, últimamente me voy dando cuenta y alguno dirá, ¿a este hombre le han hecho en Malta una lobotomía? No, coño, es que cuando uno tiene horas para reflexionar y para pensar, pues sale a veces del bucle y no hay peor bucle que el propio. Ha sido más generoso, creo, creo, analizándolo con frialdad y después de varias semanas, bastantes semanas, Vox con el Partido Popular que al revés. Bueno, no digo que vaya a hacerlo gratis et amore, pero que Santiago Abascal ha dicho varias veces, Vox ha dicho varias veces, que por encima de su interés como partido, como formación, que lo tienen y es legítimo, faltaría más estar el interés de España. Bien. El problema de Alberto Muñoz, hijo, no es tanto su afección o su desafección a Vox, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, son sus bandazos, pero no semanales, diarios, cada 24 horas recibimos un mensaje distinto. Voy a pronunciar una frase que no repetiré y que pertenece a tiempos pretéritos de mi vida, a varias vidas anteriores de las que he vivido. Esto con Miguel Ángel Rodríguez no hubiera nunca pasado, me refiero a lo que tiene que ver con la canalización de los mensajes y de la comunicación. Miguel Ángel Rodríguez, para los más jóvenes, no fue ministro porque no tenía rango de ministerio, fue secretario de Estado con Aznar, aquello era una secretaría de Estado, el primer portavoz del gobierno en 1996 de José María Aznar. Una de sus funciones era coordinar todos los mensajes de los distintos ministerios. Y el mensaje era siempre univoco, claro, único. Había gente que le gustaba más, gente que le gustaba menos, pero era uno. El problema del Partido Popular es que ahora tiene 200 mensajes y cada día es uno distinto. Y eso conduce a la melancolía y sobre todo a la desorientación a sus votantes. Bien, esto por lo que respecta a Santiago Abascal. Los 33 votos de Abascal, Alberto, los tienes. El voto de UPN lo tienes. El voto de esa formación evanescente y volátil, llamada Coalición Canaria, lo tienes. Tienes 172. Deja de perder el tiempo, deje usted, don Alberto, con todo el respeto, de perder el tiempo en gilipolleces, de rondas de consultas, de rondas de contactos y sobre todo empezando por recibir a un tipo que por personas interpuestas te sigue escupiendo la cara. Que hace muy pocas horas que Pilar dale a tu cuerpo alegría a Pilar, portavoz que lo es del Partido Socialista o lo que quede de él, te ha prácticamente no y sin prácticamente te ha vuelto a insultar por enésima vez diciendo que el Partido Popular insulta al Partido Socialista, que insulta al líder del Partido Socialista y que les tienes que pedir disculpas. ¿De qué coño tienes que hablar con un tío que va a ir a verte con esas premisas? O al que vas a recibir con esa pomposidad. Y voy a intentar ser muy suave y muy respetuoso. No me gusta porque una de las cosas que percibo en esta escenificación, y no es la menor, dentro de esa pomposidad, vuelvo a repetir, es un remedio de una figura que no te corresponde. Aunque seas el líder del partido más votado. ¿Estoy siendo claro, no? Vamos, creo que se me entiende bien. A pesar de utilizar quizá demasiadas elipsis. Demasiadas elipsis. Déjate de rondas de consultas. Llamas todo, llames así. Las rondas de consultas las hace el jefe del Estado. Aunque seas el líder de la fuerza política más votada. Déjate de contactos porque, sin embargo, también vas a recibir a los de Junts, pero no los vas a recibir tú porque quieres evitar la foto. Cosa lógica. Los vas a recibir por persona interpuesta. No sé de qué coño tienes que hablar con los señores de Junts. Te lo está diciendo todo el mundo. Salvo dos o tres que susurran en tu oído y que te están dando y a la vista está consejos. No voy a decir que nocivos, pero consejos que te están conduciendo a un callejón sin salida y a la melancolía. Déjate recibir al presidente del gobierno en función. Es que lo que está trabajando es para segarte la hierba debajo de los pies y que está enviando a todos sus esbirros, políticos, políticos, a todos sus portavoces a insultarte, a ridiculizarte y a ningunearte. Y que lo que quiere, porque otra de las cosas que ha dicho Pilar, dale a tu cuerpo alegría Pilar, esta portavoz resalsera del Partido Socialista, es que deje de perder el tiempo feijó. Pero no perder el tiempo en el sentido en el que yo estoy utilizando la expresión perder el tiempo y centrarte en lo mollar para tus intereses que es conseguir los cuatro escaños que te faltan. Perder el tiempo, doña Pilar Alegría, se refiere a que está dilatando lo que para ellos es lo normal porque no conciben otra cosmovisión. ¿Cuál es que Pedro Sánchez Castejón llegue cuanto antes a la Moncloa? Porque ya ha llegado el momento, no es que vaya a llegar, por si alguien todavía no se ha dado cuenta, ha llegado ya el momento en el que a esta banda que nos gobierna, en funciones pero que nos sigue gobernando, lo que le parece una pérdida de tiempo en general, no es ya que feijó, porque así se lo ha mandatado el jefe del Estado, pierda el tiempo, valgan las sucesivas redundancias, en intentar conseguir los apoyos. Lo que les parece una pérdida de tiempo y un incordio es la propia democracia y el propio sistema democrático. Porque lo que a ellos les gustaría es instaurarse en el poder, a la venezolana como Maduro, dando un golpe de Estado institucional, no digo que vayan a dar un golpe de Estado institucional, ellos luego lo revisten legalmente con florituras muy elaboradas por catedráticos en nómina, como el señor Pérez Rollo, el ínclito Pérez Rollo, cuyos rollos llevamos aguantando 30 años, o como el señor Conde Pumpido, que para eso ha quedado ahí, para ser el guardián de las esencias y que tiene, como el amo del calabozo, las llaves y una función muy importante. O a la mexicana. Quizás les guste más ese sistema y aspiren a él. Para los más jóvenes, en México gobernó durante décadas un partido que era el PRI, partido revolucionario institucional, que a través de determinados procesos, siempre de dudosa legitimidad democrática, pero legales, porque las leyes ya sabéis que son lo más maleable que hay y que existe, se ahorman a conveniencia del que legisla, y no al revés, pues iban permitiendo que el PRI pues se estancara allí 50, 60, 70 años. Eso es lo que quiere Pérez Castejón y eso es a lo que se refiere Pilar Alegría. Por tanto, cierro como empecé. Cuo Vadis, Alberto. Cuo Vadis, perdiendo el tiempo en una ronda de consultas, que no te va a llevar a ninguna parte, salvo a que Abascal te diga que sí, coño, que te voy a votar. El de UPN te diga que sí, coño, que te voy a votar. La de Coalición Canaria te diga que sí, coño, que te doy el voto, que ya te lo he dicho. Céntrate, céntrate, y mira que me da, democrática y política, no personal, pero me da absoluta repugnancia ese partido. Pero céntrate en ponerles a los del PNV el dinero que sea menester encima de la mesa, porque es el único lenguaje que entienden. Y me consta, y dentro de un rato hablaré con John de Zulueta, me consta que hay empresarios muy poderosos dentro y fuera de España que están presionando al PNV. Cuidado con eso, ¿eh? Que el PNV, esa expresión, sí que es sensible. Que nadie piense, y Pedro Castejón, menos que nadie, Pedro Sánchez Pérez Castejón, menos que nadie, que el PNV va a seguir de rodillas eternamente. Ese fue el error de Mariano y le costó el puesto. Cuidado, Pedrito, espabila en cabeza ajena, a ver si te van a hacer un Rajoy, los del PNV, y te van a dar por donde amargan los pepinos. Céntrate, Alberto Núñez Feijó, en conseguir para la segunda votación, puesto que la primera va a ser fallida, cuatro abstenciones del PNV, y deja de perder el tiempo en chorradas y en formalidades democráticas, así lo llamaréis, que no te van a llevar a ninguna parte. Miento, te van a llevar a una, que es peligrosa para ti, a una cada vez mayor exasperación de buena parte de tus votantes, y espero, espero, porque no sería ni bueno para España, ni bueno para tu partido de momento, espero que, a donde no te lleven, sea a acelerar los procesos para que empiecen a surgir voces, que empiecen a pedir un congreso extraordinario y lo de Ayuso de Génova, la noche electoral, se convierta no en una excepción, sino en la norma. Os dejo antes de comenzar la segunda dosis, Samer, antes de comenzar nuestra primera entrevista, que será con el coronel de infantería retirado, Diego Camacho, os dejo con el repaso de Alfonso Lujo. Sufrimos un ministro de Deportes, apellido Iceta, alérgico al gimnasio, pero que baila de dulce. Y ahora, para redondear el esperpento, nos quieren endosar al frente de la Federación Española de Fútbol a la dicharachera PAM o a cualquiera de las alucinadas de la banda de la tarta que elaboró el bodrio de la ley del sí es sí. Suena a coña, lo sé, pero es que estos de la coalición Frankenstein son capaces de cualquier cosa. Yolanda Díaz, esa que ayer hizo un ridículo sideral, cuando una reportera extranjera, creo que norteamericana, le preguntó en inglés por los enredos de Rubiales, cree que Jenny Hermoso cobra menos que Vinicius por ser mujer. Y anuncia, la vicepresidenta de Sánchez, que despachará inspectores de trabajo y de seguridad social a fiscalizar las condiciones salariales de las jugadoras. No, bonita, no. La razón por la que las futbolistas cobran menos que los futbolistas solo se debe a que generan muchos menos ingresos. Salvando las distancias, es el mismo motivo por el que Kendall Jenner, la hermana pequeña de Kim Kardashian, que es en estos momentos la modelo más solicitada de la industria de la moda, se embolsa al año 22 millones y el norteamericano Sean O'Pri, que es guapísimo, su equivalente varón, apenas llega al millón y medio. Y les aseguro que ambos, Kendall y Sen, hacen más o menos lo mismo, encima y debajo de la pasadera, aunque a casi todos nos guste más ella que él. Miren, el mundial masculino de Qatar generó 7.000 millones de euros. El mundial femenino de Australia, del que España emergió campeona, ha dado como resultado unos 500 millones, 14 veces menos. Subraya excitada la comunista Yolanda que las diferencias retributivas tienen que estar motivadas y ser objetivables y razonables. Pues claro, por eso cobra Carlitos Alcaraz mucho más que Paula Badosa. No te enteras, Yoli. Pues arrancamos ya esta, iba a decir esta segunda retaguardia, es de formación, es normal. Y como aquí somos todos amigos y estamos en esta gran familia, pues no tengo ni que pediros disculpas por estas carencias, porque al final todo es periodista digital. Arrancamos, digo, esta segunda dosis, especial verano, de la última semana de agosto y última semana en la que utilizaremos este formato inhabitual, pero que nos ha servido pues para pasar el verano y que nos hemos repartido entre el compadre Cárdenas y un servidor de ustedes, englobándolo todo en un programa, dejándoles descansar un poquito, permitiéndonos descansar también a nosotros y a todos los compañeros que hacen periodista digital, pero sin dejar de cumplir con nuestra obligación que es estar pues muy pendientes del pulso de la actualidad nacional que ha sido especialmente intenso este verano, sobre todo la política y por tanto la institucional. Y como os prometí ayer, pues paso a saludar inmediatamente a un gran amigo personal y a un gran amigo también de esta casa y me consta que uno de vuestros preferidos, ¿cuál es? No es otro que el coronel Diego Camacho. A la orden de Usía, mi coronel, muy buenos días. Hola, Eurico, buenos días. A tus órdenes, director. Bueno, director, yo, Diego, te hago siempre la broma, yo ya no mando ni en mi casa, macho. Pero bueno, eso nos pasa a todos. Ya sabes el chiste aquel, malísimo por lo demás de en casa siempre tengo yo la última palabra que es sí, cariño. Bueno, oye, espero que hayas pasado unas buenas vacaciones en familia y bueno, pues disfrutando un poco del mar. Yo, como sabes, he optado por alejarme unos días de España. Primero porque me apetecía, porque era un sitio, era una isla malta, digo, que no conocía y me apetecía mucho conocer por varias razones y porque parece increíble, pero cómo se ven las cosas en cuanto te alejas un poco y tú que tienes una notabilísima experiencia internacional, lo sabes bien, cuando coges un poco de perspectiva, coges un poco de foco, lees prensa internacional, pues es como si se te abriera la mente de repente, ¿no? Y vieras cómo muchas veces nos enredamos en historias pequeñas, mezquinas y miserables y sin embargo erramos sin H en lo fundamental. ¿Cómo estás viendo, te hago la primera pregunta como siempre con un carácter muy general, ¿cómo estás viendo todo el devenir de lo que está ocurriendo en España en las últimas semanas, Diego? Bueno, pues lo veo muy complicado porque realmente hay un grupo que sabe a dónde va y el grupo en el que yo digamos milito o en el que estoy que es la defensa de la Constitución y la defensa de España de la Unidad de España, el grupo este pues parece que le entran dudas existenciales, es decir, no tiene la hoja de ruta que ves en los comunistas y en los socialcomunistas no se ve en la derecha, parece que están pidiendo perdón por respirar, entonces, bueno, pues realmente si un grupo no tiene voluntad de vencer, me estoy refiriendo de vencer políticamente y está lleno de complejos, pues es difícil que se hace con la victoria, entonces, realmente a mí me preocupa, es decir, ahora mismo en la derecha solamente se le dé a una persona con ideas claras de resistencia, de defensa de la Constitución y de la Unidad de España y este señor yo creo que es Santiago Abascal al que más se le nota, realmente el señor que dijo pues yo no le veo por la labor, pero bueno, era una cosa que ya se veía cuando le he nombrado presidente del PP, qué sistema idiomático se utilizaba en la Asamblea gallega y después sus propias declaraciones diciendo que su opción era participar con el PSOE. Entonces, el PSOE de antes es un PSOE que no existe, el PSOE de ahora es un PSOE que se ha abrazado por la creencia de Sánchez digamos a la dinámica comunista, a la dinámica de la agenda 2030 y del grupo de Puebla. Entonces, bueno, pues esta circunstancia hace que no puedas hablar con el PSOE como si fuera una fuerza constitucionalista. Entonces, yo creo que eso es un error de percepción o bien del señor Feijó o bien mía. Feijó, coronel, no sabe dónde va. Pues estamos fregados. Pues estamos fregados, Eurico, porque, claro, dentro de lo que podíamos denominar fuerza conservadora de derechas o como tú la quieras llamar, Feijó es el que tiene más respaldo popular. Es decir, ha sacado treinta y tantos escaños y 137 escaños. 137 y 8.200.000 votos, ¿no? 8.75.000. Claro, entonces, yo realmente creo que mucha gente viendo este derivar de Feijó hacia lugares que no conducen a ninguna parte, pues creo que habrá un montón de votantes suyos que entrarán en la melancolía, porque evidentemente lo que está en juego en España no es sencillamente quién conforma un gobierno, sino lo que está en juego en España es si el gobierno que se forme va a dar lugar a una serie de decisiones encascadas desde el Parlamento y desde el gobierno garantizadas por el Tribunal Constitucional que lleven por la puerta de atrás a la destrucción de España de su Constitución, vamos, y por lo tanto del régimen político. Entonces, yo te diría, Urito, parece que tienen ganas de uno de los argumentos de hacer un referéndum. Bueno, pues vamos a hacer un referéndum. Vamos a preguntar a los cuarenta y tantos millones de españoles si están de acuerdo con que determinadas provincias, comunidades autónomas o ayuntamientos puedan asumir el derecho de secesión, derecho que no existe, pero si estarían de acuerdo en apoyar la secesión de provincias, comunidades autónomas o regiones. Entonces, bueno, pues vamos a votar por los españoles que es en quien reside la soberanía nacional, pero un referéndum hecho a pedacitos por comunidades autónomas no es válido. No es válido porque la soberanía no reside en pedacitos, reside en la totalidad. Y tienes nada más que preguntarle a un independentista catalán si apoyaría un referéndum exclusivo en Barcelona o a un nacionalista vasco si apoyaría un referéndum exclusivo para Vitoria. Entonces, claro, aquí se está lanzando la idea de que las comunidades autónomas pueden reivindicar este derecho de autodeterminación, derecho inexistente en el derecho internacional público y es un derecho de autodeterminación que la ONU como hemos dicho tantas veces solo reconoce para antiguas colonias protectorados o mandatos. Es decir, para territorios que han estado bajo el dominio de una potencia extranjera. Cataluña no ha sido parte de ninguna colonia, no ha sido nunca un mandato y tampoco un protectorado. Ha sido una región que nos ha dado históricamente problemas. Pero eso es otro asunto. Eso es otro asunto. Pequeño paréntesis y me pones en bandeja un tema del que nos gusta mucho hablar a ti y a mí en privado y en público también. Pequeño paréntesis. He estado, como he dicho, en Malta, he estado unos días. Por cierto, me ha sorprendido las decenas de iglesias que he visitado, las decenas de capillas católicas, las dos catedrales. En muchas de ellas he encontrado vestigios de los caballeros templarios, de la orden de Malta, por supuesto. He encontrado vestigios, no quiero hacer esto interminable porque además luego me acusan y con razón de que al final hablo demasiado de mí o cuento demasiadas cosas que tienen que ver con mi vida personal. Pero he encontrado es que ahora viene el pelo. Vestigios de la corona de Castilla, vestigios de la corona de Aragón, vestigios de la corona de Navarra y ni uno solo de Cataluña. ¿Y saben ustedes por qué? Porque no existía. Porque no existió. Claro. Es que tú ten en cuenta que Malta, igual que otros puntos de Oriente Próximo o del Mediterráneo Oriental, era etapa obligada en el camino a Jerusalén. Correcto. Es decir, que ahí está en todo el proceso de las cruzadas que precisamente cuando se acaban las cruzadas la Santa Sede busca rápidamente una forma de sustituir ese camino a Jerusalén a los santos lugares por otro santo lugar que permita esa peregrinación interior y personal que es precisamente el camino de Santiago. O sea, el camino de Santiago surge precisamente cuando Solimán conquista Jerusalén y se acaban las cruzadas. Así es. Así es. Decía yo esto porque acabas de hacer una precisión que es certera y creo que es muy conocida pero no por todos o algunos incluso que es peor aún de los que la conocen la ignoran cuál es que el derecho de autodeterminación está reconocido en los casos en los que tú has señalado. Resulta curioso que el actual Partido Sanchista que no Partido Socialista o Obrero Español que ha desaparecido pues esté dispuesto a cinco minutos no, esté dispuesto ya a firmar o a reconocer el derecho de autodeterminación de esa republiqueta de esa entelequia ficticia que quieren llamar república catalana y sin embargo y sin embargo niegue y se haya entregado para ello al sultán al sátrapa marroquí el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui rompiendo haciendo añicos la política exterior española y las tesis internacionales y de la propia organización de Naciones Unidas del último medio siglo. Claro, eso es lo que pone en evidencia que la decisión Sanchista de reconocimiento de ese derecho de autodeterminación o de poner las vías para que sea reconocido a Cataluña y el no reconocimiento precisamente al Sahara Occidental que es quien tiene ese derecho según la comunidad internacional y según Naciones Unidas pues precisamente esa paradoja es la que nos permite pensar que Sánchez actúa así no como respetuoso al derecho internacional no como respetuoso a los ciudadanos catalanes ni respetuoso a los súbditos marroquíes o a los nómadas sino actúa sencillamente con una pulsión de poder y a él le da exactamente igual porque como algunas veces creo que he manifestado España está gracias y por desgracia con Sánchez metida en un proceso revolucionario un proceso revolucionario para acabar con la constitución del año 78 y de paso llevarse por delante la monarquía parlamentaria algunos que defienden la monarquía parlamentaria como el factor determinante en España a veces se equivocan en su planteamiento porque hay que decir y repetir una y otra vez que el rey está el rey la monarquía parlamentaria que es el régimen político de España está dentro de la constitución no la constitución dentro del rey y dentro de la monarquía parlamentaria es decir que defendiendo la constitución es como defendemos el régimen político español es como defendemos la convivencia que nos dimos en el año 78 aprobada por una inmensa mayoría de españoles y entonces todo eso lleva de consumo la defensa de la monarquía y la defensa del rey ahora si se pone en primer lugar que la monarquía es lo que hay que defender y se olvida uno de la constitución realmente para defender al rey le falta el fundamento jurídico que lo legitima no sé si lo explico te has explicado perfectamente como haces siempre sin necesidad de utilizar más términos de los necesarios por decirlo así como como buen procesador y analista de datos que ha sido durante buena durante buena parte de tu vida vamos a ir a un turrón dicho todo esto que es muy del gusto estos días y oye si hay que entrar se entra pero para precisar los justos términos políticos institucionales y sobre todo jurídicos digo que es un turrón muy del gusto pues de los patriotas y de buena parte de las gentes del grupo de los que pensamos que bueno pues algún día España debería tener remedio en el que nos encontramos cuál es el papel del rey frente al refrendo de pues un hipotético decreto o cualquiera que fuera su forma su naturaleza su concreción jurídica en el que se reconociera no sé si la autodeterminación o una suerte de estatuto especial para la región catalana el rey podría negarse a firmar eso no voy a recurrir al manido caso de balduino que no tiene nada que ver que abdicó 24 horas para no firmar la ley del aborto y después volvió etcétera el rey podría obligar el poder ejecutivo a su majestad el rey al jefe del estado a firmar un régimen especial para Cataluña lo dejo ahí pues bajo mi punto de vista no porque el rey ha jurado la constitución su defensa y su cumplimiento entonces la ruptura de de España es una cosa que el rey no puede admitir es decir en el momento que admitiera ese proceso estaría sacándose el billete de barco es decir el rey tiene esa obligación de encarnar la unidad de España entonces la unidad de España está basada en la igualdad de todos los españoles sin distinción de sexo de raza de ideología etcétera entonces en España no hace falta leyes de igualdad o tonterías de estas lo que hay que hacer es cumplir la constitución es decir que en la constitución no se encuentra ningún aparato de de ventaja para los ciudadanos españoles a nivel programático sí que existe un diferente trato por ejemplo que a nivel fiscal en determinadas digamos autonomías históricas Navarra Navarra y País Vasco te refieres al cupo y al concierto claro pero pero eso es una cosa que realmente en el ánimo de los constituyentes creo yo que estaba por rebatir con el tiempo es decir es una concesión que se hizo para salir de un paso para conseguir que una constitución como la nuestra tuviera un consenso el más amplio posible y que después se puede llegar por la negociación a esa igualdad porque la igualdad entre los españoles creo yo que debería ser la suprema aspiración política de los grupos que se sienten patriotas que se sienten españoles es decir en el momento en que tú generes la la desigualdad pues evidentemente viene la división y el agravio comparativo entonces fíjate tú que la herramienta más utilizada con objeto de utilizar la división social ha sido precisamente el idioma es decir la herramienta universal que tenemos desde Cervantes y desde Nebrija y desde la conquista de América para la comunicación entre los que tenemos la cultura hispánica realmente es donde se ha ido a poner el torpedo en la línea de explotación con objeto de tratar de equiparar un idioma universal como es el español con lenguas regionales o algunas de ellas dialectales entonces bueno pues realmente eso te da imagen de ese proceso revolucionario al que te mencionaba antes el primer acto de la nueva presidenta del Congreso de los Diputados no ha sido comprometerse ante la sociedad española a poner todo su empeño en buscar las responsabilidades de los abusos a las menores tuteladas en la región autónoma que ella estuvo antes de ser presidenta del Congreso liderando sino que estas lenguas dialectales regionales si van a poner al mismo nivel al mismo nivel en el Congreso los diputados ¿con qué objeto? con objeto de entenderse todavía menos porque efectivamente habrá diputados que no querrán ponerse el pinganillo y hay diputados evidentemente que no saben ni vasco ni catalán ni bable ni la madre que les pende entonces bueno eso es normal claro que es normal que la gente que está por la división de España y por ese proceso revolucionario de cargarse la constitución claro que es normal que utilicen todos los medios a su alcance para lograrlo lo que convierte esta situación en doblemente complicada es que esté colaborando como cómplice necesario en ese camino el Partido Socialista Obrero Español y en concreto el señor Sánchez pero claro no es el señor Sánchez es decir es el Partido Socialista Obrero Español que es al que millones de españoles le votan y es que tiene unos diputados que cuando ven el incumplimiento de artículos de la constitución de forma sistemática y permanente permanecen callados continúan Hay un artículo por seguir en lo mismo te sigo arrimando un poco más el toro al caballo hay un artículo en la constitución que tú conoces bien Diego que usted conoce bien coronel que se refiere al papel del ejército como garante de la integridad territorial del Estado es decir de la unidad de España es un artículo que se ignora mucho se suele pasar muy por alto es de los menos citados porque parece que citarlo es poco más o menos que casi casi fascista Bueno vamos a ver esto que te refieres tú es el artículo octavo de la constitución y no se refiere al ejército se refiere al ejército de tierra a la armada y al ejército del aire a las fuerzas armadas no me he expresado bien a las fuerzas armadas en su conjunto entonces da este artículo octavo cuatro supuestos donde el ejército debe tomar un papel político protagónico que son los siguientes cuando corre en riesgo la soberanía de la nación cuando corre en riesgo su integridad territorial cuando corre en riesgo su independencia nacional y cuando corre en riesgo el ordenamiento constitucional entonces lo que hay que decir es que a este artículo octavo si lo remiras en la constitución no está situado en el título cuarto ¿qué es el título cuarto? pues el título cuarto es el título que en la constitución se dedica a señalar las competencias del gobierno que entre otras competencias tiene el seguimiento de la política militar la política de defensa es decir en el ámbito natural de las cosas cuando el gobierno dirige pues igual que el ministerio de hacienda dirige el ministerio de defensa el ministerio de exteriores pero no este artículo octavo no está metido en ese título cuarto que se refiere al gobierno está metido en la parte dogmática de la constitución que cualquier constitucionalista podrá decirte que es la parte más importante porque es la que dogmáticamente señala lo que es la constitución la que señala los derechos fundamentales de los ciudadanos y la que necesita un procedimiento especial para ser variado no como cualquier otro artículo de la constitución es decir que para modificar cualquier artículo de la constitución hay un procedimiento en la propia constitución sencillo pero cuando se trata de la parte dogmática el procedimiento es no más complicado sino que tiene que actuarse por mayor cantidad de escaños y se complica el procedimiento si por mayorías ponderadas disolver las cámaras convocar un referéndum que las cámaras resultantes o sea perdón unas nuevas elecciones que las cámaras resultantes de esas nuevas elecciones lo vuelvan a refrendar etcétera etcétera derechos y libertades fundamentales por eso ahí es donde se contiene también en el artículo 2 por ejemplo bueno en todos los primeros es decir la indisoluble unidad de la nación española que el español es la lengua oficial del estado y que todos los españoles tienen ya que hacía referencia a la lengua el deber de conocerla y el derecho a usarla que todos los españoles como tú bien has dicho también somos iguales ante la ley dependientemente de raza de religión o del lugar donde vivamos o de donde procedamos etcétera etcétera ya por relajar un poco la conversación Diego que yo tengo y es conocer tu opinión de esto no hemos hablado tú y yo nunca pero me está llamando a mí mucho la atención a ver vamos a disociar la parte institucional de la parte digamos más frívola te lo pregunto con mucha concreción ¿qué opinión tienes de la formación militar que está recibiendo la heredera de la corona por un lado la academia militar es decir su sexo pues no no tiene ya absoluta relevancia en los tiempos en los que corren para que su formación fuera diferente a la que tuvo su padre o a la que tuvo su abuelo ¿no? y algo que a mí personalmente y doy a mi opinión no me gusta es esa suerte de con todos los respetos a la más alta institución del estado circo mediático en el que están convirtiendo con fotos diarias de la heredera de la corona vestida de tal la heredera de la corona llegando la heredera de la corona saliendo la heredera de la corona despedida por su padre y su madre que además de ser el rey la reina consorte son el papá y la mamá la heredera de la corona desfilando a mí no me gusta a mí todo ese oropel y estar todos los días en el en el cuché no me gusta por lo demás supongo que el proceso de formación que está siguiendo es necesario y seguramente será pluscuamperfecto bueno a mí tampoco me gusta o sea realmente yo creo que si se le da una formación militar hay que separar esta formación militar de la intervención de la revista OLA en el proceso y entonces bueno de la revista OLA y de otra revista y en este proceso entonces bueno yo creo que aquí la Casa Real ha optado debido a la poca digamos propaganda positiva que en los últimos tiempos ha tenido la Casa Real por razones diversas como tú conoces también como yo pues que ha optado por relanzar a una chica de 17 o 18 años muy guapa y a ver si bueno pues su imagen un poco palía otras imágenes de la Casa Real no tan no tan favorables yo creo que es un error creo que en definitiva esa frivolización de la heredera del trono a a corto plazo puede que beneficie a a alguien o a ella también pero a medio y a largo plazo pues pues no o sea realmente yo también me parece de fácil en la pregunta anterior cuando me has preguntado el papel de las puertas armadas te he dicho la primera parte pero siempre que surge este tema surge el quien da la orden esa pregunta esencial entonces en esa pregunta esencial yo tengo que decirte que el rey no es la persona adecuada para dar la orden en la intervención de las fuerzas armadas ¿por qué? porque como tú sabes según la constitución también el rey no tiene capacidad para dar órdenes de carácter político aunque simbólicamente sea el jefe de las fuerzas armadas también es el jefe del estado pero no maneja el boletín oficial del estado entonces es simbolista entonces el rey no tiene capacidad porque necesita el refrendo de un ministro del presidente del gobierno o del presidente del congreso o los diputados tampoco por ello tiene responsabilidad y según las ordenanzas para acceder el mando hay que tener capacidad y responsabilidad entonces si el rey no tiene ni responsabilidad jurídica ni política ni capacidad ejecutiva no puede dar esa ¿a quién le correspondería entonces? al jefe el estado mayor de la defensa que es el jefe ejecutivo de todas las fuerzas armadas de tierra mar y aire y entonces eso si tú relees el diario de sesiones de cuando se aprobó la constitución en 1978 te encontrarás en ese en ese artículo con el razonamiento de Mújica Herzog que era el ponente de este artículo y perteneciente al partido socialista y más tarde fue ministro de justicia creo bueno entonces Mújica Herzog viene cuando le interpelan diciendo diciendo que el artículo parece franquista le dice un diputado él contesta que este artículo se ha puesto ahí por si en algún momento a pesar de la constitución surge en el poder personas que fuera de toda razón y a los que no se les puede hacer reflexionar son capaces de llevar de llevar a un país a país España por unos derroteros inasumibles o sea que está puesta como última salvaguarda del pueblo español esto lo recalca Mújica a las fuerzas armadas es decir no es un mandato del gobierno que si no estaría en el título cuarto sino es un mandato de los constituyentes del año 78 es decir del pueblo español si va a ser aprobado en referéndum a las fuerzas armadas de que tienen que intervenir si ven que su país en esas cuatro en esos cuatro supuestos se va por el sumidero es decir teníamos en España la experiencia de la invasión napoleónica teníamos también en España la experiencia del ataque a las instituciones republicanas con la formación del Frente Popular en el año 36 y bueno pues realmente lo que se quería evitar era precisamente el que camparan por sus respetos en España un ejército extranjero o bien que España se convirtiera en un satélite ideológico de quien sabe qué país entonces por eso está ahí ese artículo octavo y hay que decirle a los políticos está ahí lo que pasa que ustedes en la constitución tienen otros artículos para que esto no pase ustedes tienen el artículo 155 tienen el artículo 116 en que señala el estado de alarma excepción y sitio tienen el artículo 102 en donde se contempla la traición o el delito de ministros o del propio presidente del gobierno a los intereses de España es decir hay una serie de instrumentos constitucionales que se deben emplear antes de este artículo octavo pero y con esto ya termino en este tema lo que quiero dejar claro es que la utilización de la fuerza del estado para impedir el golpe de estado en contra de la nación española no es un golpe de estado la defensa de la nación española y la defensa de España y la defensa de los españoles amén me gusta que terminemos con este colofón porque más alto se puede decir pero no más claro y por parte de una de las personas en España pues que mejor que mejor conoce y que mejor entiende de este asunto que es el coronel de infantería Diego Camacho Diego no te voy a preguntar cómo va a terminar todo esto porque es muy pronto todavía pero como vamos a seguir hablando las próximas semanas pues vamos a dejar a los señores políticos dichos sin ironía los señores políticos que sigan haciendo su trabajo o intentándolo y dentro de unos días pues seguiremos comentando el devenir de los acontecimientos pero vuelo que esto va a ser todavía más complicado y más oscuro de lo que nos temíamos y que la situación de interinidad que vivimos no sé si en forma de unas elecciones en forma de un gobierno débil no sé si Feijose saldrá con la suya que lo tiene muy complicado no sé si Sánchez finalmente se saldrá con la suya que lo tiene un poco menos complicado que Feijose pero tampoco lo tendría hecho no sé lo que va a pasar pero como dicen los cazadores de mi querida tierra manchega también barrunto barrunto problemas barrunto problemas Diego Camacho coronel de infantería retirado como siempre ha sido un placer el charlar contigo estos minutos amigo te envío un abrazo otro abrazo para ti Eurico y hasta pronto hasta pronto continuamos en la retaguardia pero continuamos en la segunda dosis especial verano pero antes un instante para la publicidad ¿Quieres perder esos pocos kilos de más? ¿Quieres resultados inmediatos y satisfactorios? ¿Volver a ponerte ese vestido o esos pantalones que tanto te gustan? Pues no lo pienses más con Naturhaus ya es posible pierde peso en tan solo dos días utilizando el Pack Express un producto exclusivo de Naturhaus que contiene todos los ingredientes y comidas necesarias para perder peso en 48 horas todo lo que tienes que hacer es acudir a tu centro Naturhaus más cercano te pesaremos te tomaremos las medidas antropométricas completamente gratis llévate el Pack Express vuelve al acabarlo y veremos juntos sus resultados te vas a sorprender sin cambiar tu ritmo el Pack Express se adapta a ti no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre pierde peso con el Pack Express no lo pienses más acude a tu centro Naturhaus más cercano y no te arrepentirás pues empocamos ya la segunda parte la recta ya final de esta segunda dosis de este martes 29 de agosto bueno me he colocado el pinganillo si si de la forma en la que me lo he colocado se me cae ya como en la divina comedia abandono toda esperanza digo que empocamos ya la segunda parte de esta segunda dosis y saludamos también dejamos a Diego Camacho y saludamos a un gran amigo que es también conocido ya suficientemente por todos vosotros John de Zulueta presidente de honor del círculo de empresarios como estás amigo muy buenos días muy buenos días y bienvenido de vuelta Eurico a L2D a L2D bienvenido a la cruda a la cruda realidad no te puedes hacer una idea de lo que me ha costado mira que adoro España y me considero un patriota a diferencia de otros compatriotas que lo son a su pesar pero no sabes cómo cuánto me ha costado aterrizar en Madrid primero porque lo he pasado muy bien estas vacaciones sobre todo porque he descansado he tomado el sol he visto he visto mucha piedra como dice nuestro amigo Enrique Calvet mucha iglesia y mucha historia que en el fondo es una de mis grandes pasiones si no me hubiera dedicado a este veneno del periodismo y por la situación en la que en la que encuentro a mi país en la que encuentro a España Valorame por empezar te hago la misma pregunta que a Diego Camacho hazme una valoración general de estas últimas semanas John ¿Cómo ves la situación? Bueno detrás del pico de Rubiales estamos escondiendo unas noticias yo creo que bastante pésimas en cuanto a la situación económica en España empezamos con la deuda la deuda está en 1,5 billones o sea trillones americanos trillones americanos europeos 130 113 por ciento del PIB y el paro el más alto de los 27 de Europa 11,7 por ciento y el paro juvenil también el más alto de toda Europa 27,4 por ciento o sea ahí ahí empezamos y luego seguimos con la gran noticia de que las pensiones han llegado a 12 mil millones bueno son 14 pagas de 12 mil millones o sea que aquí ha sido un gran verano el turismo nos ha ayudado muchísimo las pernoctaciones han subido contra el año pasado pero la cruda realidad es que en pocos días llega septiembre a ver quién se afronta con todo esa deuda ya sabemos que Cristín Lagarde ha subido ahí en el BCE la tasa de Euribor a 4,25 o sea que la deuda va a ser carísima a devolver la futura deuda porque la actual está a tasas mucho más bajas pero con esa deuda no me sorprende nada que el Barça ha llevado todo su valor futuro su negocio futuro lo ha llevado a una sociedad en Holanda igual que ferroviado porque en este país vamos a tener un otoño muy muy duro tú que no tienes pelos en la lengua John y te admiro por eso y por eso me gusta charlar contigo con periodicidad ya en la segunda dosis y en la retaguardia en periodista digital coincides conmigo algunos me acusan nos acusan de ser un poquito catastrofistas porque les preocupan mucho las palabras y la terminología a mí me preocupa las palabras son importantes pero lo que me preocupa realmente es el fondo el contenido y llevamos meses hablando bueno meses y más de una auténtica y real fuga de capitales y esto mejor que nadie lo sabes tú porque hablas todos los días con los empresarios más importantes de España y de países de nuestro entorno como se decía antes del extranjero que es fuga de capitales hombre vamos a ver esto no son colas mañana de gente despavorida intentando sacar su dinero en las entidades bancarias o no es que el ejemplo de Rafael del Pino de repente mañana surjan de golpe en 24 horas 20 o 30 Rafaeles del Pino pero lenta pero sostenidamente conocemos y tú más que nadie un montón de gente que se está llevando su dinerito fuera de una forma por supuesto absolutamente legal comunicándolo al Banco de España rellenando y instrumentalizando el aparataje fiscal que la ley establece etcétera etcétera y que se están domiciliando fiscalmente pues mira por ejemplo en Portugal creo que hablábamos tú y yo me dabas tú aquel titular de un medio extranjero que lamento no recordar pues el día después o a los dos días de las elecciones donde decía ha sido un gran resultado electoral para Portugal este es un riesgo real este es un riesgo que el gobierno por supuesto oculta no le interesa en difundir ni comunicar a los españoles pero que los españoles tienen que saberlo que la gente que realmente de verdad tiene dinero se está largando y eso es indicativo de algo tengo varios amigos que ya se han ido a Portugal y hay varios despachos de abogados que preparan la salida a Portugal perfectamente eso y luego las empresas bueno el Barça como ferrovial o sea las empresas muchas están yendo a sitios más amables fiscalmente eso es verdad y hay el otro lado Eurico también que es la entrada de capitales que ha subido ligeramente en los últimos tres años pero si miramos la bajada del primer año cuando entró el señor Sánchez no hemos recuperado ese nivel o sea eso también la inversión extranjera no 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 va bien y es que Europa no va bien porque la locomotora Alemania está en recesión y eso afecta a todos nosotros estamos con una la tormenta perfecta que es la recesión en Alemania la locomotora de Europa los precios subiendo los carburantes bueno habrás notado ese verano otra vez la subida del gasolio y el gas ayer ayer llené el depósito y creo que pagué el litro de 95 a 1,80 o 1,80 y tantos claro claro la bajada y mi mujer va al supermercado y me dice una sandía vale 7 euros o sea el precio de la alimentación está por las nubes y claro con la sequía ahora cuántas aceitunas vamos a tener el aceite está por las nubes también entonces tormenta perfecta los precios de la inflación para las personas que van al supermercado bueno ya lo sabemos repostar el coche ya lo sabemos o sea eso es la realidad los salarios no suben o sea el poder adquisitivo español va bajando eso también lo hemos visto la locomotora europea en recesión pues ya me dirás va a ser un otoño muy muy complicado y con un gobierno que como has dicho esconden todo aquí no hay transparencia ninguna España desde febrero han pedido en en Europa y yo creo que esto es el titular del día España todavía no ha revelado dónde ha ido el dinero de la ayuda europea así es o sea 77 mil millones de ayuda a fondo perdido y no tenemos noticias y es obligatorio y se han insistido desde febrero de este año que se haga público los primeros 100 que han recibido ese dinero o sea de arriba a abajo los 100 Italia ya lo ha revelado pero claro Italia tenía Vittorio Colau el ex presidente de Vodafone organizando todo la distribución de ese dinero pero aquí en España ¿quién ha distribuido ese dinero? ha pasado todo por Moncloa un lobby privado integrado por ex políticos muy relevantes como tú bien sabes como he dado muchas veces los nombres no quiero ponerte en un apuro y repetirlos aquí delante de ti pero los conoce todo el mundo es un lobby privado integrado por ex ministros que lo fueron en algunos casos del Partido Socialista Obrero Español uno chiquitito que es del noroeste de España y al que yo conocí hace 30 años cuando no era nadie y que tiene un apellido de un color prístino y transparente lo que no están aplicando ellos y claro y expolíticos del Partido Popular también que están en esa pomada y hay mucha gente que sospecha no digo yo que esto sea así pero que sospecha que pues el que parte y reparte se queda con la mejor parte como dice un refrán castellano o si no hombre que lo demuestren que además están obligados como dices tú en esa pomada y en esa empresa que 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 mencionas si hay Partido Popular y hay hay de Podemos ahí también sí 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 él ha reunido de todo pero bueno oficialmente es Manuel de la Rocha ahí en la Moncloa el que está haciendo la distribución yo tengo entendido de que ha llegado tanto dinero tan rápidamente que lo que han hecho con mucho del dinero es darlo a las comunidades autónomas o sea no sabían dónde meter ese dinero te acuerdas yo perdona que te corte mínimamente tú te acuerdas que hace unos meses nos sorprendió un titular en cinco días una expansión donde se reconocía que el gobierno y además la fuente era oficial había pedido ayuda no sé si a a Deloitte o o alguna o alguna Big Four para que les ayudaran a distribuir porque es muchísimo dinero y es un proceso tremendamente complejo sí 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 y y y no olvidemos que el el software que mandaron que se llama Coffee el programa del software no funcionó en España durante muchos meses y y estaban con una hoja Excel metiendo el 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 dinero eso también en Europa les chocó mucho nos falta la boina la España la España de Berlanga es que de verdad la España de Berlanga bueno 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 has visto lo de Yolanda Díaz y la pregunta en inglés bueno 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 que la he dejado viva Alfonso Rojo le ha dedicado un minuto en el en el repaso hay que perdónenme la vulgaridad y yo con ese amigo y tenemos confianza hay que joderse hay que joderse que ridículo tan espantoso estos eran los que trataban de ridiculizar Alberto Núñez porque no hablaba inglés como si el inglés de Pedro Sánchez fuera la leche que tampoco tiene un acento de Kensington precisamente para buen inglés Iván Espirosa de los Monteros mira pues hablaba en inglés con un acento en fin en mi humilde porque soy castellano hablante también con un acento el de Pedro Sánchez no es que sea malo bueno es correcto pero resulta que hemos descubierto que la vicepresidenta del gobierno de España no habla inglés pero no es que no lo hable porque tú lo puedes hablar con más o menos fluidez no no es que no lo entiende no y lo mejor es que hay un espontáneo que tiene que hacer la traducción si yo no hablo inglés yo tengo el traductor a mi lado fue un espontáneo que bueno el relaxing cup of coffee ha ido a menos a menos qué barbaridad qué barbaridad qué barbaridad tú te acuerdas esto es como Zapatero cuando trató de hablar en francés en la asamblea francesa como el messie le preside messie le diputé o Pablo Iglesias también le recordamos Pablo Iglesias que y lo digo yo en fin que tengo criterio para valorar cuando un tío habla italiano bien mal regular o medio pensionista no habla no habla un mal italiano Pablo Iglesias pero recuerdo ya no sé en qué ocasión que trató de hablar también en un inglés absolutamente absolutamente patético oye nos hemos ido a la parte política muy rápidamente John pero hoy bueno para quien nos vea en tiempo real dentro de unas horas Feijo va a iniciar una pomposamente llamada ronda de contactos y va a empezar recibiendo nada más y nada menos que a Pedro Sánchez Pérez Castejón ¿para qué? para que le escupa la cara en persona personalmente como ya le hacen por personas interpuestas mi pregunta es ya sé que la democracia son también las formas y tal y no solamente el contenido y hay que ser muy escrupuloso con los procedimientos ¿sabes de qué? que lo sabes la gente tiene la sensación de que están perdiendo miserablemente el tiempo y le están haciendo perder la paciencia a los votantes sí 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 bueno yo yo mira en el círculo de empresarios hemos dicho siempre que lo mejor sería la coalición del PP y el PSOE y lo mejor para España sería esa fusión como lo hacen en Alemania y eliminar los dos extremos eliminar estos partidos extremistas que bueno es que el de Waterloo tiene el país y la política del país en su mano es que no puede ser pero es que eso es bananero como te lo he preguntado ya varias veces John cómo se puede ver y cómo se puede entender en la mesa bueno por supuesto de la opinión pública y en fin Malta ha sido colonia británica pero allí te encuentras gente de todas las nacionalidades oyes hablar en todos los idiomas me ha encantado la verdad es que me ha encantado perdón es la última vez ya que me autocito en estos dos días pero me voy a Chicago me voy a Londres me voy a Berlín me voy a París te lo he preguntado más de una vez cómo se puede entender que el destino de la cuarta potencia económica de la Unión Europea tras el Brexit esté en manos de un delincuente es que esto nos pone al nivel de Botsuana John no 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 sí 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 Burkina Faso es tremendo y no no entiende el intento yo creo que el intento obviamente que va a ser fallido pero el intento de Facebook de unirse y hacer algo con el PSOE es lo más lógico y lo más sensato sí pero el PSOE no quiere pero no quieren y pelean entre ellos e insultan uno al otro y es 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 tremendo es tremendo y eso eso es para España con la montaña fiscal que nos que nos avecina el pago de esa deuda los intereses que van subiendo los gastos y el paro bueno paro récord en fin estamos estamos en una situación políticamente de 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 mala salida porque van a preparar una amnistía y van a preparar un referéndum y esto esto yo no sé y es un momento muy complicado en Europa y y te digo Eurico están muchos preocupados por el tema de Trump porque Trump el noviembre del año que viene puede ser reelegido y Trump está hablando de sacar Estados Unidos de la OTAN y Europa se está preparando y fíjate fíjate quién es el el más bajo en contribución a la OTAN bueno Luxemburgo es el el último de los 27 o los 17 de OTAN pero justo encima de Luxemburgo ahí en la cola está España no estamos pagando el 2% del PIB a la OTAN y qué pasa si Estados Unidos se marcha de la OTAN y y Ucrania seguirá en guerra con Rusia y tendremos todos que aportar bastante más si se va a Estados Unidos hay cosas críticas ahora mismo pasando en Europa en nuestro alrededor y nosotros no no estamos por la labor de ayudar a Europa es que nosotros ni tenemos tenemos que barrer nuestra casa primero pero no pintamos no pintamos nada y rematamos con esta conclusión John porque seguiremos en los próximos días y en las próximas semanas analizando tú que sé que no eres precisamente un euroescéptico sino todo lo contrario y lo estás demostrando pero acabas de poner el dedo en la llaga en una de las muchas llagas que tenemos no solamente en España sino en todo el resto de Francia fíjate cómo está bueno Italia está tomando algunas decisiones en las últimas semanas o en los últimos meses que parecen ir en una dirección bastante atinada por lo menos tienen un plan tienen una dirección tienen un proyecto yo soy un grandísimo admirador como sabes a estas alturas y por nuestros amigos comunes y porque lo conozco bien y tengo familia italiana etcétera soy un gran admirador de la cultura y de todo lo que tiene que ver con Italia pero España se lleva la palma si se produce lo que John de Zulueta acaba de describir y es que desaparezca el paraguas del gran hermano del gran amigo norteamericano Europa se queda a la intemperie y mucho me temo Europa que muchos dicen que es ya una gran cáscara vacía mucho me temo que Europa se quedará como una hoja mecida al albur del viento porque somos lamentablemente pero es así somos incapaces de asumir las riendas de nuestro propio destino somos como ese adolescente que si se va de casa pero los sábados sigue yendo a la nevera de papá y mamá a hacer la compra como digo yo y que luego quiere vivir su vida pero siempre dependiendo pues de la gran protección de los Estados Unidos de América y el día que el tío Sam se aburra y diga ahí os quedáis y buscaros buscaros la vida ¿qué va a hacer Europa? No, no ¿y qué va a hacer Europa en este momento cuando Zelensky y Ucrania dependen de la ayuda europea y norteamericana? Vamos a ser claros ¿quién ha contribuido más a ayudar a Ucrania en armamento en dinero nadie más que Estados Unidos Estados Unidos y mucho el Reino Unido que no está en la unión Israel, Canadá pero Estados Unidos y el Reino Unido básicamente Exacto y Canadá también pero eso eso va a ser tremendo si eligen re-eligen Trump en Estados Unidos porque él tiene en su hoja ahí en su lista de cosas es salir de la OTAN es que claro cuando lo piensas racionalmente una cosa de ayuda posguerra año 45 y piensas hoy ¿por qué Estados Unidos tiene que tener el paraguas y proteger toda Europa? claro es un poco es un poco lógico que Estados Unidos Canadá que necesita en este momento desviar tanto gasto a Europa y justamente cuando Ucrania está en una situación de guerra contra Rusia y si Rusia gana todo Ucrania bueno el futuro pinta bastos para todos los países cercanos a la frontera rusa eso está claro porque lo que tenemos en Rusia ahora se ha visto muy claro es una es una mafia pero la muerte a uno se le cae el avión a otro un alimento en mal estado o fíjate que coge justo el plato de sopa equivocado y se envenena vaya vaya el sapo el polonio lo que quieras lo que quieras en fin tiempos difíciles tiempos difíciles a ver cómo se arregla a ver cómo se arregla la política pero no me sorprendería elecciones nuevas en el que dicen el 14 de enero 14 de enero sí ya tiene la fecha es que Sánchez no lo tiene no ni mucho menos porque tiene que hacer unas sesiones al de Waterloo que a lo mejor ni Sánchez está dispuesto a hacerlo esta vez no pero si el problema es que aunque Sánchez estuviera dispuesto porque yo y esto llevo insistiendo en ello desde las primeras horas después del 23J el problema no es que Sánchez le dé todo si es que estuviera en su mano dárselo todo que algunas cuestiones es que constitucionalmente no son posibles digan lo que digan médicos que serán buenos médicos como Fernando Esvara pero que no son juristas que todo puede retorcerse y encajarse y darle un ropaje legal para ahormarlo a la legalidad aunque eso fuera así porque tienen lo vuelvo a repetir juristas antes he dicho nómina era metafórico juristas como Pérez Rollo dispuestos a catedrático derecho constitucional que nos lleva contando los mismos rollos perdón por el chiste absurdo desde hace más de 30 años o el señor Pumpido fíjense que puesto tan determinante tiene el señor conde conde Pumpido en la mejor escuela de Torcuato Fernández Miranda solo que uno era bueno y el otro trabaja para el mal cuando le dijo a su majestad el rey le voy a hacer a usted mucho más útil en la presidencia del congreso o del consejo del rey como se llamaba en aquella época para ir de la ley que como presidente del gobierno digo tienen juristas que son capaces de ahormar lo que sea el problema es que el de Waterloo quiera porque aunque el otro le diga te doy todo mi cuerpo y mi alma y el alma de España que no es mía ni puedo dártela pero te la doy el problema es que el otro le diga pues no me interesa apoyarte porque lo que me interesa es el caos y entonces pues cuanto peor vas tú mejor voy yo claro y así es y cuando he pido manchar la toga en este caso sería desnudarse y tirar la toga a la basura para aprobar todo eso es que eso no lo que hizo con ETA y darles poder y un partido político y aprobar todo aquello bueno de todos de todo eso estamos viviendo ahora lo de Bildu y con de Pupido seguro manchar la toga no le no le preocupa no le preocupa es es el 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 hombre que escapó en el maletero del coche el que el que manda este país eso eso tiene tiene narices eso tiene narices lo ves desde fuera y dices España en manos de un prófugo de la justicia que escapó en un maletero del coche y ese es el hombre que manda ahora mismo el destino de este país es increíble bueno hemos pintado ya la la sombra la sombra y las las nubes negras que llegan en la economía y y la política estamos en congelados es la otra el otro problema en todo el mundo en funciones nada se puede decidir durante meses aquí los ahora mismo tendríamos que estar preparando presupuestos y está todo congelado claro y está todo congelado está todo congelado está todo pues como un cuadro de Valdés Leal tenebrismo estamos instalados en el tenebrismo John de Zulueta amigo presidente de honor del círculo de empresarios que siempre es un placer charlar contigo me alegro mucho de reencontrarte y preparémonos que vienen curvas a partir de septiembre que ya es pasado mañana te envío una vez seguiremos charlando en los próximos días cuídate perfecto Eurico encantado de ver que tú has pasado un buen verano tienes mucho color en la cara estoy moreno todavía ya sabes lo que decimos en Madrid en cuanto te pegas cinco duchas el agua de Madrid se te va enseguida al moreno pero bueno y nada y suerte con L2D L2D la retaguardia y generación euro que la semana que viene retomamos nuestra programación habitual en la retaguardia el programa político ya lo sabéis de seis a siete y generación euro que también volvemos la semana que viene de siete a ocho de la tarde pues con nuestros grandes amigos y con los mejores economistas empresarios y analistas de este país con John de Zulueta con Daniel Lacalle con José Ramón Riera con Marcos de Quinto con Enrique Martínez Cantero no me quiero dejar a nadie con María Matos para hablarnos de cuestiones inmobiliarias con nuestros amigos de Gilmar también con Cremades con el señor Gilmarín y con tantos y con tantos amigos que nos ayudan también a conformar generación euro hasta aquí hemos llegado por hoy mañana más y mejor mañana será miércoles 30 de agosto cuidaos y hasta mañana conmigo 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 Gracias.